Aún no llega la notificación alguna de la denuncia penal que interpondría la dirigente estatal del PAN, Yolanda Valladares Valle, en su contra, señaló Jorge Norhausen González. Ni idea. Nadie me ha notificado. Yo estoy puesto a decir mi verdad ante una autoridad judicial. Quien vaya a mentirle a una autoridad judicial deberá saber el riesgo que está corriendo. Hace una semana, el exsenador y exdirigente panista denunció que diputados locales electos por la vía de representación proporcional habían pagado 200 mil pesos a Valladares Valle para asegurar su curul, situación que la también coordinadora parlamentaria negó rotundamente. Al ser cuestionado, Norhausen González expresó lo siguiente. Están publicadas en la página PREP, ahí la puedes ver, no hay ningún problema. No estoy mintiendo. En otro tema, Mario Romero, Ramón Dimas, Arturo Aguilar, Jorge Lavalle Mauri y Jorge Rosiñol Abreu, son los que aspiran a ocupar el cargo de dirigente estatal, dio a conocer Norhausen González, quien mencionó que en este semestre del año se tiene que dar la renovación de la dirigencia, ya que así lo marcan los estatutos. La dirigencia estatal, de acuerdo a nuestros estatutos, tiene un periodo que termina en este semestre del año electoral campechano. Por lo tanto, se tendrá que elegir un nuevo comité directivo estatal. Dentro de los estatutos está considerado la reelección como posibilidad. Sin embargo, yo he escuchado por lo menos cinco compañeros panistas campechanos que han dicho que aspiran a ser presidentes del comité estatal.